Cristo no está pidiendo que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como enganosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedio para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido, el amor ha vencido, el amor vence siempre, aunque en ocasiones ante sucesos y situaciones concretas pueda parecernos impotente, Cristo parecía impotente en la cruz, Dios siempre puede más. Amén. Amén.